Están próximos al inicio de clases en el Instituto de Informática y Administración, carreras terciarias no universitarias. La Fundación Torre de Vela de Aragón es la dueña del instituto. Entonces, como dueña, tiene un consejo de administración que controla y un representante legal. ¿Cuál es el perfil que buscan en estos alumnos? Nosotros buscamos el perfil más bien bajo de los alumnos para darle oportunidades a aquellos que no tienen oportunidades en la vida para salir adelante. Especialmente hemos recorrido 54 colegios con una nota mía, ofreciéndole una beca. Una beca es no pago de arancel y dos media beca a los 10 mejores alumnos que por distintas causas nos puedan seguir una carrera universitaria. Y también mandamos notas firmadas por mí en la Prefectura Naval, a la Gendarmería y a la Policía de la Provincia, ofreciéndole dos becas, es decir, dos no pagos de arancel y cuatro medios pagos de arancel y el 20% de descuento. Buscamos elevar el nivel de la gente menos pudiente para que salgan adelante. Profesora Sandra Schaffer, hablemos de las carreras. Bueno, son cuatro tecnicaturas. La primera es diseño gráfico computarizado, técnico en comercio exterior, marketing y comercialización y técnico en informática administrativa. ¿Qué duración tiene cada una y cómo es el tema de la articulación? Tres años y medio año para hacer la tesis y pasantía y articulación con las universidades que acepten el plan de estudio de estas tecnicaturas. ¿Hacen un seguimiento de los alumnos además? Pormenorizado, atendiendo siempre a la diversidad. Últimamente para lograr la articulación entre el nivel medio o secundario y el nivel terciario, en este caso superior, no universitario. ¿Qué esperan de estos egresados? Que sean competentes, que beneficien a la sociedad y sobre todo que permanezcan en el sistema educativo.